¡Ya! ¡Bum! Meclados, somos mezclados La misma historia con otro sabor Venimos de todos lados Con baterismo en mucho color Entonces baila conmigo Que esta mezcla rompa el hielo y rompa el brío Meclados de todos lados Cambiando, somos piel y corazón Sí, somos la sangre que corre en la vena Sí, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Somos los originales, super internacionales Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes A la vez somos iguales En la misma situación en distintos lugares Somos internacionales Somos internacionales Sin importar cuáles ni cuáles Somos los originales Somos internacionales Sí, somos la sangre que corre en la vena Sí, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Ya soninese Yo soy un colombiano Yo soy un mexicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Y somos la sangre que corre la vena Sí, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy mexicano Yo soy dominicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma pieza Yo soy un palo, yo soy americano, yo soy un palo ¡Baila! ¡Latina 2! ¡Baila! ¡Baila! ¡Latina 2! ¡Baila! 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 ¡Baila!